Los conceptos los voy a dar, pum, a toda prisa, ¿vale? Porque, para empezar más rápidamente con otros temas. Lo primero, la dicotomía sexo-género. La dicotomía sexo-género es la base de la educación para la igualdad. Si no diferenciamos estos dos términos, no podemos hacer educación para la igualdad. Sexo, por mucho que nos pese, no nos interesa. Y quiero decir el sexo biológico. Es decir, el sexo biológico es exclusivamente por lo que nacemos machos, por lo que nacemos hembras. Me interesa tanto como si mi alumnado es alto o bajo. Como si nació alargado o en redondo. Como si tiene los ojos verdes o marrones. Nada. No me interesa nada. Es un término biológico. Como mucho le interesará al departamento de biología, si es que le interesa el tema. Pero a mí, como profe de educación para la igualdad, no me interesa en absoluto. Si mi alumnado ha nacido macho o hembra. Lo que me interesa a mí como profe es el término de género. Porque es una construcción cultural según la cual se asignan roles, comportamientos, formas de estar en la vida, dependiendo si hemos nacido macho o si hemos nacido hembra en esta vida. Y esto es lo que me interesa. Me interesa lo cultural porque soy profe. Es decir, no porque sea culta. Sino porque o lo que tengo delante mi objetivo es cultural y por lo tanto tiene posibilidad de cambio, posibilidad de evolución. O si no, yo no pinto nada en el aula. Eso también lo tengo claro. Si mi objetivo no es que de principio de curso a final de curso algo haya cambiado, algo haya evolucionado. Y en este tema, sobre todo, no tengo ninguna labor que hacer. La construcción cultural viene desde antes de nacer. Hay incluso estudios hechos sobre cómo se da, bueno, ya nacidos, cómo se da de mamar a niños y a niñas. Hay unos estudios en Italia muy interesantes, muy interesantes realmente. Y también, ya desde antes de nacer, no hace falta ir a estudios muy tal. Ya desde antes de nacer, cuando por la calle se encuentra alguien con una mujer que va a tener un hijo, que es lo primero que le pregunta, ¡ay, qué vas a tener! Un alien, no te fastidia, quiero decir, ¿qué vas a tener? Soy humano. Yo no entiendo, pero bueno, curiosamente la sociedad entiende la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a tener? Yo estoy esperando que alguna diga eso, un alien. Y me sale. Pero bueno, inmediatamente dice, una niña. ¡Ay! Es que además hasta la respuesta de la otra persona cambia de tono. Cambia hasta el tono, porque es una niña. ¡Ay! No te sepa luego cuando sea un niño, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, va a ser limpina, que luego, ¿qué? ¿No es guarras? ¿Sabes? ¿Por qué va a ser limpina? ¡Ay! Bueno, curiosina, perdón por el INA, pero curiosina. Bueno, trabajadorina, bueno, como la que más. Y va, cariñosa. ¡Ay! Cariñosa. Que luego estés a un cardo borriquero. O como fui yo, o como sigo siendo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿No tienes derecho a la vida siendo cardo borriquero? ¿O qué? ¿Qué? Y luego, incluso, alguna o alguno se atreve a hacer de Aremis Fuster, ¿no? Y ver el futuro. Y dice, ¡ay! ¡Ay! Y además os va a cuidar cuando seáis mayores. Que en ese momento el feto tiene una gana de echar a correr, pero no sabe pa' dónde. Porque dice, ¡hostia! ¿Qué está diciendo esta de fuera? O este de fuera, ¿no? Que tenga mis propios proyectos de vida hasta los 45 años que a partir de ahí se me ha acabado. ¿O qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? Pero claro, si es. ¿Qué vas a tener? Un niño. ¡Hola! Cambia el tono completamente. Meca. Un machote. Meca. Va a ser dinámico, deportista, os va a sacar de pobres. ¿Va a sacar de pobres? Meca, meca. Lo menos, lo menos. Bueno, presidente, gobierno, futbolista. No, mejor en tenis, que ganan más. Y el pobre niño está dentro y dice, ¡joder! Yo quería ser zen. Yo quería dedicarme a la reflexión, en la vida, en la meditación. Quería leer. No subirme a una tapia y esgonciarme la cabeza cada vez que me caiga. Es decir, que ya antes de nacer estamos con los estereotipos. De hecho, hay gente que va a comprar pintura diferente. Antes de que nazca la criatura, que vea tú la criatura que le importará los colores que tenga. Pero luego marca todo eso, marca, claro que marca. Bien, todo eso son cuestiones de género. Muy unido a esto estaría la palabra estereotipo. Estereotipo, yo como soy muy de la ESO, fui al diccionario y me quedé con la primera definición, que es lo que hace todo mi alumnado cuando le digo, vete al diccionario, que primero vete al diccionario, ya es una frase como fuera de mi padre, ¿no? Que es más bien, pon en San Google tal palabra, a ver qué sale. Pero bueno, tú pones en San Google, perdón por lo del San, es el único santo en el que creo, porque realmente el que sin ponerle velas ni nada, tú le pones lo que quieres y te lo da. Antes a San Antonio le pedías novio, a no sé quién le pedía. Tú a este le pides hasta novio, te lo da San Google. Incluso variado, para que puedas elegir. Bien, pues tú vas a San Google, pones estereotipo y resulta que la primera definición que te sale es plancha utilizada en estereotipia. Digo, perfecto, como mi alumnado, perfecto. O sea, lo entendí genial. Es más, a mí que me encanta el cine, de repente dije, ostras, no puede ser mejor el estereotipo. Es verdad, es cierto, es una plancha. Es decir, que tú estás en el paritorio y al lado del paritorio, yo me he imaginado, así en plan cinematográfico total, una enorme sala, una enorme nave más bien, por la que por una puertina muy chiquitina entra una criatura recién nacida, un proyecto de evolución de persona adulta, o bebé, me da igual cómo se llame, entra, se pone así en la pared, y una voz en off que yo me lo tengo que hacer mirar porque yo la oigo como desde arriba y con voz de varón, la voz en off. Tengo que hacérmelo mirar y eso. ¿Qué pasa con la voz en off? Dice la voz en off, hembra, y viene de la otra pared una plancha inmensa que le hace a bebé, ¡pof! Y todas las etiquetas marcadas, ¿eh? Y ya puede salir por la otra puerta como mujer. Entró como hembra y ya sale como mujer. Ya sale estereotipada. Y lo mismo si entra otro bebé y dice la voz en off, ¡macho! ¡Pum! ¡Planchazo que te meto! Y tú ¿qué? Todo el mundo sabe que los bebés se mueven mucho. Y entonces, claro, te viene la plancha así y en un momento al final lo haces ahí y sacaste un pie. Eso a los 15 años es haber sacado la pierna entera, a los 30 vas apareciendo la cabeza y a los 47 ya, ni te acuerdas de la plancha, vamos, ya te has salido del estereotipo porque ahora te importa tres rábanos, todas las etiquetas que te puedan poner en esta vida. Pero hay gente que se queda muy parada con la plancha. Vamos a ver las etiquetas de esa plancha, de las planchas que nos vienen encima, ya nada más nacer. Estoy hablando de estereotipos, no estoy diciendo que todas las mujeres y todos los varones respondan a esta plancha, por favor, que se me entienda bien. Porque si no, no estaríamos aquí, si respondiéramos a esa plancha, eso también está claro. Vamos a ver la de las mujeres, una parte de etiquetas, que puede venir con la de las chicas. Lo primero, fragilidad, por supuesto, frágiles, lo sabemos muy bien las mujeres que vamos por la vida de pisapuertes, que de vez en cuando tienes que hacértela frágil para ser más admitida, para ser más querida en esta vida, porque si no eres poco querida. Te pueden respetar, pero como con miedo. No te quieren. Entonces, lo sabemos de sobra, que de vez en cuando tienes que hacerla frágil. Hay que hacerlo siempre y cuando eso no vaya en contra de tu propio sueño. Es decir, que luego te permita dormir bien, ¿vale? Que no vaya contra tu ideología. Por ejemplo, estás en la sala de profesas, has llegado una botellita de agua, y entonces te pones a abrirla y dices, ¡ay! ¡Ay, que no puedo abrir la botella! Que seguro que podías abrir esa y chapa con los dientes, vamos, y la de cerveza. Pero tú haces como que no, ¿no? ¡Ay! Entonces ya le das la oportunidad a Germán el de plástica, a que venga, ¿no? Y te diga, anda, trae. Ves, con el fondo nos necesitáis. Y te haces más querida, joder. Igual te invita hasta el café. Porque por fin ha respondido al estereotipo. Por fin no le ha roto ningún esquema a Germán. Y eso él lo agradece. Entonces, bueno, eso tampoco al final del día tú no lo es igual. La botella la abría yo, vamos, de un soplido, ¿eh? Pero, no, bueno, ¿eh? Pero así te acercas más al estereotipo. Belleza. ¡Oh, por Dios! El estereotipo de... Es tan fuerte el estereotipo de belleza a unidad mujer que muchas mujeres viven exclusivamente para la mirada externa. Nunca para la mirada interna. Es decir, siempre pendientes de cómo estoy, cómo voy. Es más, no sé si os habrá pasado alguna vez poneros a salir de casa y preguntar a quien en ese momento esté en casa. Voy bien. No en la ropa que tú compraste. No te supone que te gusta. A ti te gusta. Eso es bien. O sea, ¿por qué tienes que andar pronto? Voy bien. Voy... ¿Esta camisa qué te hace? A ti... ¿Para qué preguntas? Porque estamos en el estereotipo del tema de belleza y es un estereotipo que se está incluyendo también a los varones. Y es un estereotipo que hace un daño tremendo porque nunca, nunca, nunca podremos ser top models. Pero por culpa de la industria de la moda, ¿eh? No porque no podamos serlo nosotras, que podíamos serlo perfectamente, vamos. Sino porque los cánones de belleza son los del Photoshop. Y claro, no hay quien responda a un canon de belleza en la vida diaria. No hay Photoshop para la vida diaria. Menos mal. Menos mal también. Porque si no, en fin... Maternal. Uf, con este tema no sé si meterme. Porque yo sé que chirría mucho lo que digo. Y como seguramente aquí habrá muchas madres... No me voy a meter, ¿vale? Pero una cosa es no meterme y otra cosa es huir de los problemas. Entonces, solo un poquitín. Muy poco. Se supone que las mujeres tenemos la obligación de ser maternales. Es decir, que tenemos que responder a cualquier criatura un proceso de evolución perdiendo nosotras nuestras propias capacidades intelectuales a veces. Yo a mí me alucina. Estás como una amiga, estás hablando... No es que hables todo el día de filosofía, ¿no? Pero, wow, una conversación potente. Incluso de cine, incluso de algo de que leímos. Y de repente aparece una criatura, un bebé y pierde hasta el habla. Y empieza como... Pues si hace un minuto eras inteligente, ¿sabes? Porque ahora te has convertido en algo, una cosa extraña que habla no sé qué. Se supone que tenemos que, ante un cachorro, ante una criatura, inmediatamente tener un afán de tener lo propio. Que, es más, tú vas a ver a una amiga en un hospital, ¿a quién vas a ver? A la amiga. Porque a la criatura tú no le tienes cariño, tú no lo conoces de nada todavía. No, no, no te... Hombre, tampoco le odias, ¿no? Pero, indiferencia, no conoces de nada. Vas a ver a la amiga. Como no mires para la criatura, lo llevas crudo, ¿eh? Pues yo voy a ver a mi amiga. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cuándo te echan de aquí? Bien. Y yo empiezo. Yo paso. Porque si no me entero, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿En cuanto salgas, qué? ¿Vamos al cine? ¡Oh, no voy a poder! Ya, al final, acabas diciendo, ¿vas a vivir o algo cuando salgas de aquí? Ya no eres Laura, ya no existes como Laura, ya eres la madre de... Porque yo te quería como Laura, la verdad. Hombre, que de vez en cuando te echo una mano con esto, pues, bien, digamos, ¿eh? Maternales. Si no lo somos, somos penalizadas. Es más, si no somos madres, de alguna manera la sociedad te penaliza. Aunque eso no sea con preguntarte continuamente si te has casado y si estás teniendo hijos. ¿Qué? ¿Ya te casaste? ¿A ti qué te importa? ¿Ya te casaste? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Ya te arreglaste la idioteza? ¿O tal? Así es. Tú imagínate que tú te presentas delante de alguien y dices, ¿Tú qué? ¿Sigues siendo idiota? Pues diría, oye, no, ¿qué dir? Pues esto es lo mío. ¿Qué? ¿Ya te casaste? ¿A ti qué medio ves la reciente? O sea, ¿desde cuándo? O ya... Trafe, 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 trafe. ¿Tienes hijos? Y yo siempre digo lo mismo. Tengo coche. Y claro, no, la relación no la entienden, ¿no? Ah, ya, pero ¿tienes hijos? Tengo coche. Yo no, digo, porque si hablamos de cosas de tener, oye, yo tengo coche, ¿qué más os va? Es decir, te penalizan, incluso alguna gente te dice, claro, no pudiste, ¿eh? Pues mira, sí, sabía, porque sabía la técnica, podía, como no me apeteció, oye, fíjate, y eso se penaliza, siempre, porque no pertenece al estereotipo de mujer maternal, ¿eh? Cercanía, uy, muy cercana. Vamos a comprar naranjas, el frutero tiene un problema, no te preocupes, no importa, cuéntame, por Dios, aquí tienes un hombro donde llorar, tres horas después, ya se te acabó hasta la gana el fumo, porque ya sé que vas a llevar las naranjas. Cercanía, si no eres cercana, si se te acerca alguien en el instituto, joder, María, tengo un problema, no, ahora no, que me apetece un café. Pero no te da tiempo. ¿Eh? Qué bueno, qué, 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 qué cosa, oye, de verdad, no, tienes que parar. Cercanía. Digo el estereotipo, ¿eh? Claro, solidaria, joder, si eres cercana no va a ser para decir, ay, pues no te entiendo para nada, no, tienes que ser solidaria. Incluso dices eso de, uf, a mí también me pasó, luego llamas para casa y dices, mentira, ay, madre, no me había pasado la vida. Pero que lo dices por solidaridad, por crear vínculo, ¿eh? Más que nada. Inseguridad. Las mujeres, y esto lo hemos adoptado en ese sentido, se nos ha inculcado, se nos ha educado de tal manera en la inseguridad, que ya podemos ser premio Nobel de física cuántica, de física, ir a dar una charla, por ejemplo, a un barrio del tipo, una charla divulgativa, que la noche anterior estaremos en el hotel diciendo a mí, ¿quién me manda a meterme en esto? Dios mío, Dios mío. Seguro que alguien levanta la mano. Como alguien diga algo. Que hay que recordarle, eres la premio Nobel, última de física, maja. Porque si no, alguien nos dice, nos toca así antes de la charla y nos dice, uf, ya no entro. Ay, qué nervios, ¿eh? Qué miedo. No va a ser que alguien diga algo. Dices, buenos días. Y si alguien dice, pues no, dices tú, hostia, no era por la madre mía, es verdad, es verdad. ¿Para qué habré dicho buenos días? Y ternura, claro. Después de ser frágil, maternal, cercana, solidaria, insegura, no vas a ir de heavy metal. O sea, se supone que eres hasta tierna. Y qué bien, porque más cariñosina. Madre mía. Bien. Sí, yo siempre le pongo dibujos a las cosas. ¿Qué dibujo podríamos ponerle a la plancha de las chicas? A la plancha de la estereotipia. Para mí, el dibujo es la de la animadora. ¿Por qué? Porque normalmente, que lleváis saltando a pobre, en el estereotipo de la mujer, está la mujer que continuamente anima. Anima a sus hijos e hijas a que hagan cuarto de la ESO por quinta vez. Anima a su pareja a que inicie su cuarto proyecto. Ya ha fracasado en tres. El de ella todavía no lo ha iniciado, pero no importa. Anima a su padre a que una vez jubilado lea el periódico en internet y aprenda a entrar en internet. El hombre lo leyó toda la vida tranquilamente. No necesito internet. Anima a su madre a que vaya a acostar una vez que ya es mayor. Mamá, algo de trabajos manuales. Mamá, algo para hacer algo. La mujer lleva haciendo algo toda su vida. Quiere descansar. No quiere ir a clase de trabajos manuales. Que además luego te llena la casa de floreros que no están en la casa. ¿Eh? Bien. Animamos, 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 animamos. ¿Qué pasa luego? ¿Por qué hay tanta tasa de depresión entre las mujeres? Porque animamos tanto que luego llegamos a casa un día, estamos solas y no tenemos a quién animar. Y claro, se entra un desánimo porque además lo que no nos damos cuenta es que muchas veces, a lo largo de los días, lo que realmente necesitábamos era animarnos a nosotras mismas. Era cuidarnos a nosotras mismas. Era estar pendientes de nosotras mismas. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia de toda la vida. Y además somos animadoras porque si os dais cuenta, las animadoras siempre están en la periferia de la cancha. Nunca en el centro donde ocurre algo. ¿Cuándo aparecen en el centro? A la hora del recreo, cuando nadie mira. De ahí que tengan que ir medio en braga y sujetador con días, para que alguien mire. Porque si no, no están en el centro de la cancha, no están en el centro de la acción. Pero los chicos no lo tienen mejor con la plancha que les toca y el planchazo que les meten nada más hacer. Porque la plancha que viene de los chicos es una plancha completamente contraria a esta. Estamos hablando de una filosofía no simple, no, simplona, que es la filosofía del estereotipo. Si yo vivo con una filosofía del estereotipo, vivo con una filosofía de blanco o negro. ¿Sí o no? Como esta gente que continuamente te dice, bueno, vale, vale, pero no me andes con matices. Joder, la vida tiene tantos matices, ¿cómo no vas a andar con matices? Pero que es gente estereotipada en ese sentido. Por lo tanto, ahora viene una plancha completamente contraria. Que hay gente que necesita pensar que algo completamente contrario es complementario. Y dice, no, no ha entendido bien el término contrario. Contrario no es complementario. Contrario es eso. Que se van a pegar las dos planchas en un momento determinado. ¿Cuál os toca a los chicos? Bueno, pues a los chicos está claro que os toca la de la fortaleza, siempre fuertes. No importa lo que pase. No importa el momento de vida en el que estéis. Siempre demostrar vuestra fortaleza. Siempre fuertes. Con lo cual, eso es un desgaste anímico y emocional brutal. Recordad películas tipo esa que hay un incendio dentro de un túnel y está Silvester Stallone como una mierda de extintor. El incendio es inmenso, ¿no? Pero él ahí encima al coche, se muere la vecina a la que le gustaba a él. No importa, él sigue con el extintorín. Que tenía que ponerse a llorar amargamente y decir, no puedo más, me tiro al fuego, no me importa la vida. O sea, estoy emocionalmente jodido. No, no. Y apaga el fuego con el extintorín, claro. Pero que no sepa, eso tiene fortaleza. Siempre demostrando la fortaleza. Valentía. La valentía es uno de los estereotipos que más me preocupa en la adolescencia. Porque por culpa de la valentía se están matando muchos y están teniendo accidentes gravísimos. Claro, profe, no veas cómo bajamos la carretera de La Plata en moto sin casco a ver quién llega primero a la carretera de abajo. Eso es valentía. Es decir, eso es estupidez, supina, más bien. Por demostrar ante el grupo, por ser valiente delante del grupo, los chicos están asumiendo riesgos absurdos en esta vida. Pero totalmente absurdos. Cuando la verdadera valentía es retirarse ante algo que es absurdo y que... Además, la cobardía está excesivamente minusvalorada. También es cierto. Porque, oye, en algunos momentos es necesaria la cobardía. Es lo mismo que la valentía en otro. Profesional, siempre profesional frente a maternal. No tenemos más que mirar los ministros. ¿Sabemos qué hijos tienen los ministros? No, casi nunca. ¿Sabemos si cuidan a sus hijos o hijas? No tenemos ni idea. Bueno, sí, perdón, que Rajoy ha dicho que lo hacen sus mujeres. En el debate último. Que eso es conciliar. Llevar a cabo todo tu trabajo como mujer y luego cuidarse a casa. No he entendido bien algo, no sé qué concepto. Pero bueno, es que como me aburrí, me dormí y entonces también me perdí algo yo del debate. Pero bueno. Siempre profesional, siempre con el currículum por delante, el varón. Siempre hablando de todo, absolutamente de todo. No tenemos más que ver a los contertulios de la radio. Que los mismos un día te hablan sobre la situación económica de Israel y al día siguiente te hablan sobre la seguridad social en Cuenca. Lo saben todos, absolutamente de todo, profesionales. Desapego. Agresividad, está un poco unido. Se exige cierto desapego, que no sean emotivos. Se exige desde el estereotipo estoy hablando. Cierta agresividad. De hecho el coche es una de las mejores muestras. La gente se mete en esa cabina que es un coche y de repente parece que hierve la sangre, parece que la agresividad sale por todos los poros. Seguridad en sí mismo, por supuesto. Es difícil que un hombre te reconozca que está inseguro, que está nervioso, por ejemplo, antes de una charla. Yo eso es algo, una prueba que hago siempre cuando hay jornadas, ¿no? Que somos varios ponentes y varias ponentes. Y es fijarme a ver quién comenta y quién no, si está nervioso. ¿No? Siempre antes te suele reunir, siempre tal. Y es curiosísimo. Porque como una mujer que va a ser ponente diga A ver si funciona todo, ¿eh? Estoy un poco nerviosa. ¡Boh! Hoy estoy... Venga, va, 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 a ver si empieza esto. Que es lo lógico, estar nervioso antes de una actuación, en ese sentido. Siempre hay un ponente que inmediatamente dice No, ya no. Bueno, de hecho lo he preparado un poco. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Bueno, si quieres te he hecho una mano, además. Si prefieres que vaya yo antes, pa' pa' pa'. Chau. Bueno, bien. Dureza. Claro, dureza lo mismo que el resto. ¿Qué dibujito tendrían los chicos en su plancha? Hombre, pues lógicamente el karateka. Siempre a la defensiva o siempre al ataque. Siempre en el centro de la pista. Siempre demostrando una fortaleza física tremenda. Que no, todo el mundo la tiene. Pero es que no hay que tenerla. Si hoy en día no hace falta pa' nada la fortaleza física. La fuerza, pa' nada. Ya no hay ni butano. Ya no hace falta ni butano. No, quiero decir que antes, oye, te dejaban en el portal la bombona butano, no tenías ascensor y podías necesitar un mulo de carga. Pero, oye, a ver, ¿por qué es eso? Fuerza bruta. Hoy en día ni pa' eso. No hace falta pa' nada. Pa' abrir, eso sí. Algunas latas de conservar, algunos botes de conservar. Pero bueno, que acaba rompiendo el frasco y sacándolo a judías verdes. O sea, que tampoco pasa nada. Entonces, todo esto, lo que hace realmente es que la gente que vive en un mundo estereotipado tenga coartada su libertad. Simple y llanamente. Hombres y mujeres. Porque ninguno de estos rasgos son ni malos ni buenos en sí mismos. Simplemente lo que a mí me gustaría para mi alumnado sería darles la posibilidad de que elijan independientemente de ser hombre o mujer por su circunstancia de vida una de estas actitudes, uno de estos comportamientos. Y habrá veces en que según mis circunstancias de vida yo necesite ser muy segura de mí misma. Pero habrá otras veces en que la inseguridad me vendrá muy bien. Y la duda también. Y me ayudará a crecer. Y me ayudará a aprender. El decir, ¡Ey! ¡Cuidado! No estoy muy segura en este tema. Tendré que profundizar en este tema para encontrarme segura. Lo mismo que en algunos momentos por supuesto que tengo que ser una persona tierna. ¿Cómo no vas a serlo? Pero en otros momentos necesitaré dureza y desapego. Y necesitaré decir, espera un momento. Déjame tener cierto desapego. Déjame tener distancia para poder ver las cosas con mayor objetividad. Necesito ese desapego. Otras veces no. Y por supuesto que en algún momento si tienes un hijo necesitarás ser maternal o paternal. Eso no lo dudo incluso aunque hago bromas con el tema de la maternidad. En el habla los estereotipos los fomentamos. Está clarísimo. Luego vamos a ver muchos más ejemplos. Este es uno muy facilín. Es un mural que existe cuando pones en Google las profesiones primarias. Unidad Didáctica o sí, Unidad Didáctica las profesiones primarias. Una de las cosas que te sale salen cosas muy graciosas pero una de ellas es este cartel donde solamente hay dos mujeres que es una cocinera y una enfermera y que además en dos actividades del cuidado de las personas dos actividades tradicionalmente consideradas femeninas y además la enfermera por debajo del médico es decir con un estatus dentro de la sanidad o dentro de cualquier cosa diferente. Eso lo hacemos continuamente. ¿Cuántas veces no les hemos dicho a nuestros niños o niñas en clase a ver si vais al centro de salud o se atiende la enfermera luego os pasa con el médico eso es ciencia ficción no hay médicos ya en atención primaria solo hay médicas o sea es rarísimo encontrar un médico en atención primaria entonces por lo menos vamos a ir a la realidad no al estereotipo o cuántas veces no ponemos hace el análisis sintáctico de la siguiente oración la secretaria pasó los informes al jefe estamos fomentando los estereotipos de manera indirecta de manera inconsciente sin saberlo sin quererlo pero estamos fomentando los estereotipos de esto vamos a ver mucho más ahora los roles de género es muy parecido al estereotipo muy parecido incluso a veces podemos pensar que son sinónimos son los comportamientos que se atribuyen a mujeres o a hombres y hay gente que incluso los atribuye de manera genética yo siempre digo que el ADN de las personas no va a salir nunca nunca saldrá el ADN entero salió el de las moscas no nos movió ni un pelo esto no nos importó pero el día que salga el de las personas inmediatamente se caen muchos garitos que hay montados en esta sociedad se caen los chiringuitos de vamos de media sociedad occidental y de todos los lados en realidad porque en el ADN van a descubrir que no existe por ejemplo el gen de la valleta el gen de la valleta es ese gen por el cual hay personas que creen que ya desde el paritorio al nacer hembra tú limpias mejor es más hay muchas mujeres que se creen con el gen de la valleta que cuando un varón va a limpiar la estantería dice déjalo yo lo hago mejor ¿qué haces mejor? haráslo con una tesis de física cuántica si eres experta en ello pero estantería mierda mano trapo si que no hay nada que hacerme nada ya pero no va a aparecer el gen de la valleta pero tampoco va a aparecer en los hombres el gen de la black and decker es ese gen por el cual se supone que ellos llegan al éxtasis arreglando enchuces y colgando cuadros pero que eso también nos creemos las mujeres que ellos tienen ese gen de hecho joder ese cuadro que no acabo de colgarlo ya le dije a Manolo que lo colga que viniera con la black and decker y porque tiene que ir Manolo con la black and decker cuántas personas no han empezado a planchar en el sitio que querían y al cabo de los años han terminado en la última habitación de la casa porque enchufe tras enchufe se ha ido estropeando y se churrascan cuando planchan y de ay a ver si me lo arreglan pues no sé quién el espíritu santo a veces vendrá con la black and decker en ese sentido son roles continuos continuos y eso lo fomentamos en el colegio también lo fomentamos en la escuela cuando a un niño pequeño a una niña se le está cayendo un botón del mandilón y la maestra la cuidadora o el maestro le dice dile a mamá que te lo cosa ¿pa' qué te metes en ese jardín? o sea a ver objetivo que no se caiga el botón ¿no es eso? pues tú mira para la criatura y dile como sea que ese botón no se caiga y ya puede ponerle chicle que lo cosa la abuela al abuelo o que crean en el Espíritu Santo en su familia por la noche quede cosido y nadie sabe cómo da igual pero ¿para qué te metes tú? a fomentar roles que le estás dando un mensaje clarísimo a la criatura ¿eh? sobre lo que es algo tan cotidiano como puede ser coser un botón ya le estás asignando ¿eh? el sexo a ese comportamiento no un beso bello un beso te meto ¿la o o e o o